Este himno fue escrito por Horacio, G. Sparford. Este era un abogado exitoso y amigo cercano del famoso predicador de, L. Moody quien perdió todas sus posesiones durante el gran incendio de Chicago de 1871. Su único hijo había muerto de una enfermedad de fiebre en 1870. Horacio decidió llevarse a su esposa y sus cuatro hijas de vacaciones a Inglaterra a finales de 1873. Sin embargo, antes de embarcarse un negocio de último minuto forzó a Horacio a quedarse, y sus cuatro hijas y esposa se embarcaron para sus vacaciones mientras Horacio se encargaba de este negocio. El barco Villa de Abre donde viajaba su familia chocó con una nave inglesa en las primeras horas del 22 de noviembre de 1873 y se hundió en solo 12 minutos. 266 vidas se perdieron y solamente se salvaron 61 pasajeros y 26 miembros de la tribulación. Nueve días después Spafford recibió un telegrama de su esposa Ana que decía sobreviví solo. ¿Qué hago? Ana luchó valientemente por mantener a sus hijas en la cubierta del barco y sus hijas y su último recuerdo es el de su hija siendo arrebatada violentamente de sus brazos por la fuerza de la olas. Ana se salvó de la muerte gracias a un tronco de madera que flotó bajo su cuerpo inconsciente y la mantuvo A en la superficie. Fuego de la colisión el pastor Ways, un amigo de la familia la oyó decir Dios me dio cuatro hijas. Ahora me han sido arrebatadas. Algún día entenderé por qué. Al oír las terribles noticias Horacio Spafford se embarcó en el siguiente barco a Cardiff, Cales para consolar a su esposa. Mientras viajaba en la noche el capitán del barco le mostró el lugar donde se sucedió el naufragio. Sin poder conciliar el sueño su único consuelo eran las palabras estoy bien que se haga a la voluntad de Dios. Tiempo después estas palabras se convirtieron en la letra principal de lo que sería el himno que hoy todos conocemos, cuya música fue compuesta por Philip Bliss. Estoy bien con mi Dios, alcance salvación. Amén.